Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo le deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más se la hará Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marchó Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo le deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más se la hará Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marchó Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando Y palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Recordando la regla del Tex-Mex Que eres fiel Que eres fiel Y eres sincero Oh, de mí, como me duele Oh, de mí con ella no puedes negar Que eran tus labios lo que la besaban Canalla No te sirvió de nada En disimular Que solo charlaban No miendas más Si me vuelvas a llamar Si me vuelvas a llamar Yo te vuelvo a jolgar Ya me cansé de escuchar Oh, es cosas y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena Y es el que te liberé Uh Tú no seas la que quieras Vete hoy Espero ese momento En que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos Los dos No importa el que dirás Tu padre y tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Lo dice todo el mundo El dinero no importa en ti Ni en mí Ni en el corazón Oh, 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 oh Tú no lo haces, lo que quiero es verte hoy Espero ese momento en que escuche tu voz Cuando al fin estemos juntos los dos No importa el que dirá, tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido lo dice todo el mundo El dinero no importa en ti, ni en mí, ni en corazón Oh, 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 baby Oh, 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 oh